Estamos en comunicación ahora con Santiago del Estero, allí está Gabriela Retondo, que es presidenta de la Junta Promotora de NOS, referente de Marchas por la Vida también. Y le vamos a preguntar, le vamos a consultar cómo está este tema del pase sanitario, el tema de las vacunas, toda esta situación que se plantea, ¿no? De nuevo en la República Argentina, bueno, hay movilizaciones, hay amparos. Gabriela, buenas tardes, desde Aviva Voz, Radio Grotes, te saludamos de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rolando, buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarnos. Aquí los santeños no tenemos mucho acceso a la prensa, así que por ahí está muy bueno que, aunque sean de otra parte del país, nos escuchen y conozcan un poco nuestra situación. Bien, ¿qué pasa con el tema vacuna? ¿Qué pasa con el tema pase sanitario y los protocolos que se están implementando allí? Bueno, Rolando, te cuento. Aquí en Santiago, hace una semana más o menos, la ministra de Salud, en conferencia de prensa, hizo todo un anuncio de la imposición del pasaporte sanitario, un pasaporte más restrictivo que el que ha propuesto el gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional, porque, bueno, se hacen a muchos más derechos, y además, bueno, el que entraría en vigencia a partir de ese 21, a diferencia de la nación que empezaría en enero, ¿no? ¿En qué sentido digo más restrictivos? Bueno, directamente con compromiso de los derechos a poder acceder a la educación, con compromiso de los derechos de poder asistir a celebraciones religiosas, religiosas, y, bueno, y un sinfín de otros derechos que también se están viendo afectados, ¿no? El derecho a poder acceder a los puestos de trabajo, y, bueno, lo que hemos visto en otros lados, que también, por supuesto, lo de eventos públicos, lo de acceso a restaurantes, cine, y esas cosas, que también, bueno, es lo que contempla también el decreto a nivel nacional. Entonces, el tema es que hasta el momento no hay una normativa, no hay un decreto, tampoco hay una resolución ministerial. Hasta el momento solamente ha quedado en una amenaza, digamos. Nosotros también estamos especulando, porque para poder hacer las acciones de amparo que estamos preparándonos para dicha circunstancia, necesitamos justamente, bueno, el texto y los alcances de las restricciones. Así que, bueno, estamos en la espera de que lo saquen, bueno, que no solamente lo anuncien, sino que además también lo planeen en un texto. Claro, acá me parece que también se plantea un tema legal interesante, digamos, en relación a que si la vacuna no es obligatoria, ¿no? ¿Cómo se puede hacer lugar a los amparos? Esto del punto de vista legal, ¿cómo lo están analizando? Bien, nosotros, por supuesto, valiéndonos de la jerarquía y de la pirámide constitucional y de las leyes, nosotros entendemos, obviamente, como tiene que ser, que la Constitución está por encima de todo, que los derechos personalísimos son inherentes a la dignidad de la persona humana y son implicitibles, son inalienables, no se los puede modificar, no se los puede cercenar y no hay pretexto alguno, ni mucho menos una ley, un decreto, una resolución ministerial, sea provincial o nacional, nunca va a estar por encima de la Constitución y, bueno, nosotros vamos a valernos de todas las garantías constitucionales para justamente ejercer nuestros derechos. Estamos, de hecho, en veinticuatro horas se han ido sumando a los distintos grupos de WhatsApp que están justamente coordinando el tema de los amparos y se han sumado unas seiscientas personas. Bueno, Santiago tiene un índice muy alto de vacunación, es una de las provincias más vacunadas, aquí la gente en ese sentido es muy obediente por el ciclo de algún modo, setenta por ciento de vacunados con una dosis, noventa por ciento de vacunados con las dos dosis, o sea, los que no nos hemos vacunado somos muy pocos todavía, pero también es cierto que la gente se va despertando, va viendo los efectos adversos que muchas vacunas ocurren, o sea, que ocasionan, y de hecho, digamos, en las martes que estamos haciendo se acercan y nos apoyan, buscan, se suman a los grupos, por más que ya estén vacunados, inclusive también gente que entiende que realmente esto es una locura, que no se puede hacer así los derechos de nadie, entonces, bueno, en ese sentido también se va sumando mucha gente que ya pasó por la vacunación. Claro, eso te iba a preguntar el tema de la gente, ¿no?, que dice la gente, el tema de la movilización, y por supuesto esto que es casi como un contrasentido, ¿será por eso también que se está dilatando, o sea, que solamente son palabras, tal vez para que la gente vaya a vacunarse? Advertimos que nadie es, me parece, no, por lo menos en nuestra posición, no es ser antivacunas, sino que se respeten las libertades, me parece que son dos cosas, ¿no?, porque se dice la vacuna no es obligatoria, pero si después no se pueden hacer determinadas actividades, termina siendo obligatoria, ¿verdad?, es como que hay una cosa muy rara dando vueltas en el ambiente, me da la impresión, ¿no? Coincido totalmente. Creo que también, como vos dices, puede ser una estrategia, digamos, de anunciar mediáticamente, someter a la gente a una presión ante lo que está por venirse, que va a verse comprometida en todas sus actividades, y bueno, esperando que con eso se acude a la vacunación, que de hecho ha pasado mucha gente por esa coerción, que es un delito, que es un delito que en algún momento, si es que continúan con esto, van a tener que dar respuesta por esto. Es un delito, y digamos, esa presión es coerción, es coerción, y justamente nosotros, bueno, vamos a tratar de oponernos para que sea menos gente la que siga cayendo en esta presión que no tiene fundamento, no tiene sustento legal. Y sí, puede ser una estrategia, como dice Rolando, y debe estar resultando bastante efectiva. Pero bueno, nosotros seguimos despertando con manifestaciones en la calle, salimos por las redes sociales, y bueno, tratamos de que la gente entienda que tiene sus derechos, que se los tiene que hacer valer, y nosotros vamos a darle, por ejemplo, en mi caso de NOS, que es un partido de información en Santiago, vamos a darle todas las herramientas para que así se respeten sus derechos. Claro, y el otro tema también desde la comunicación a nosotros nos ha pasado, que hemos hecho notas con neumonólogos que a lo mejor dicen, bueno, a ver, la vacuna no es la única salida, sino que hay otras alternativas también para prevenir, o en todo caso, si se produce el contagio y tienen la enfermedad, bueno, tratar de que sea lo menos leve posible, o lo más leve posible, perdón. Y esas notas las han sacado de los canales de YouTube, o sea, que también hay una, yo digo, una dictadura de la comunicación, que no se puede pensar distinto, no se puede dudar, cuando hay elementos o casos objetivos de hechos que están ocurriendo de las contraindicaciones que tiene, o cómo va afectando la salud también a muchas personas que se han vacunado, y esto no significa o no queremos generar miedo en la gente porque hay mucha gente que se ha vacunado, pero sí también estar alerta y prevenir, ¿no? Justamente como dices, bueno, aquí realmente también eso de la dictadura de la comunicación es alarmante, realmente yo nunca pensé que íbamos a vivir algo así como lo que estamos viviendo, Santiago, por sí siempre, ha sido, digamos, bastante limitado el tema de la comunicación y del acceso a los medios, pero algo como esto nunca he visto, la verdad, exagerando antes, digamos, el peor de los escenarios es que la verdad que no alcanzábamos a vivir en algo como lo que estamos viviendo, y sí, es como vos dices también en el sentido de que lamentablemente aquí en Santiago se ha estado usando casi toda la pandemia un protocolo de medicación, de no medicación, de no intervención, sería, la gente llamaba a las grupas, a las unidades primarias de atención, y no, les decían que no tomen nada o que tomen para este amor y que sabemos que no contribuye a la acción más importante que necesita el desarrollo del cuadro que sería la antiinflamación, así que bueno, y desgraciadamente también muchos médicos indicando a los pacientes que usaran antibióticos al principio de la infección cuando realmente no hay nada que el antibiótico pueda hacer porque al ser viral y al no tener acción sobre el virus, digamos, la opción era quemar las naves antes de tiempo, usar los antibióticos a des tiempo ha sido perjudicial y de hecho creo que la mayoría de las muertes que hemos tenido en Santiago tienen que ver con eso, con una mala praxis directamente, con el hecho de mal administrar los antibióticos y que al momento de necesitarlos realmente cuando ya empezaba la infección bacteriana ya no se podía usar y había que usar las cosas más fuertes con el consecuencia exterior en la salud de los pacientes. Claro, por último entonces Gabriel agradeciendo este tiempo que nos estás dando aquí porque hoy hay creo que marchas y movilizaciones también la pregunta es bueno, vos sos una persona de fe, ¿no? Desde la fe, desde esa perspectiva ¿cómo analizás o ves el momento actual que vive la Argentina y el mundo, ¿no? Pasando por tantas necesidades, ¿no? Pérdida de trabajo, el tema económico, el tema de la salud, en fin, ¿cuántas cosas se van juntando, el tema político, ¿no? ¿Cuántas cosas se van juntando para que por ahí la carga de vida de cada persona sea mucho más pesada, ¿no? Como bien dices, soy una persona de fe, tengo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, tengo una paz que, porque sé con toda certeza de que el Señor está a cargo, que Él es el dueño de la vida, de la historia, que lo que permite, lo permite solamente para nuestro bien, para nuestra purificación o para nuestra para que se entran justamente nuestra fe o lo que sea, Él está en control y nosotros, sí, tenemos que dar el buen combate, desde la fe también, nosotros, entre las otras acciones que hacemos también de marchar para el Ministerio de Salud a la Casa de Gobierno y todo lo demás, también estamos haciendo lo que se conoce como sitios de Jericó, que, bueno, las personas de fe quizás conocen, que es justamente pedir, pedir en los lugares públicos, hacer una serie de oraciones, confiando plenamente en el poder del Altísimo que justamente, bueno, Él es quien va a darnos la victoria, la victoria en Él. Así que, bueno, eso es, como personas de fe, eso es un gran consuelo, digamos, lamento mucho que mucha gente no tenga la posibilidad de tener esa paz que viene de la fe y lamento mucho que mucha gente anda huérfana por la vida cuando tenemos un Padre amorosísimo que nos sostiene y nos ama. Tal cual, y sobre todo este mensaje para esta Navidad también tan especial, que podamos descubrir dentro de lo que es el dolor, la angustia, la tristeza y demás, esa alegría de saber que, bueno, que hay alguien superior que está presente. Gabriela, te agradezco muchísimo esta comunicación y, bueno, simplemente unirse, ¿no?, porque creo que esto no es contra nadie sino a favor de todos en un momento tan especial también que vivimos o que vive la humanidad. Así que, te agradezco mucho esta comunicación. La verdad, yo soy yo, Rolando, la verdad que es un placer conocerte y haberte tratado. Realmente, Dios nos ha puesto a personas excepcionales como vos en nuestro camino y la verdad que, bueno, me encanta contarte entre mis amigos y entre las personas valiosas que tengo en mi vida. Bien. Gabriela, muchas gracias. Gracias. Bueno, la comunicación entonces de Santiago del Estero con Gabriela Retondo, presidenta de la Junta Promotora de NOS, referente también de Marchas por la Vida, y esta es la situación que se vive en cada rincón de la patria. Seguimos en A Viva Voz por Radio Grote.